El libro de poesía El libro de poesía Bebe un poco de agua Toce un poco Y antes de leer, sin querer Dobla un poco la marca que habías hecho Y dije, pucha Qué cosa ¿Por qué traigo esta anécdota? Porque yo creo que todos tenemos Un cierto cariño Con determinados poemas Creo que uno Incluye poemas buenos Y poemas no tan buenos En consideración personal Yo voy a leer los poemas que a mí Más me gustan Por lo tanto, voy a ver otros Que no sean buenos El motor devastador Cada aventura Desancha las posibilidades Zaguán del inacabado Infinitez Sudor que póstumo escarcha la vergüenza Y habita en sí mismo Hombre, motor devastador El perdón de la posibilidad de crecer El consuelo El consuelo es el errar en la tierra Cada pócima hita un espacio Y este es viento Suspiro constante Abrazo efímero Metamorfosis del hombre en ser humano Y toda la complejidad Y toda la complejidad que subyace en él El camuflaje espiritual Y su mejor disfraz La bondad Virtud de aquellos que no existen El hombre es solo predicador de la desventura Terrible constructor de la realidad Donde la tierra duele Donde la tierra duele Donde la tierra duele Donde la tierra duele Es el sitio abstracto Tracto que troca las adversidades Capricho decente maduro Que se enceguece por mundos bienestades Donde la tierra desgarra Se encuentran retazos de ilusiones paradas Paradas, ancladas En este mojón que disipa las vigilias Donde el sepulcro esperanzado Es recuerdado por la guadaña De los que nos quieren De los que por nosotros ven Los visionarios Esos desesperanzados Que saben Lo que nunca vivieron Por su vivencia de sueños rotos La sigilencia del ilusismo maduro La marcha atrás en el final de la carrera Del sedentarismo donde la tierra duele Todo transcurre así Peltaño tras peltaño Ecos del tiempo que desfiguran la pureza La rabia contenida esa Esa que desfigura la realidad de mi incógnita Que a cada paso retroalimenta su desasosiego Que en cada giro desorienta la voluntad del más esperanzado Así transcurre, se eleva Con la ansiedad que lo caracteriza, se eleva Con sus sueños embarrados por la decepción, se eleva Con la constancia de generaciones pasadas Se llama, se eleva, sube y grita Oh poeta que estás en los cielos Santificada sea tu palabra Venga a nosotros tu reino Hagaste mi voluntad así en la tierra como en el cielo No nos darás el pan de cada día Eso lo sé Bendice nuestras ofensas Así nos reivindemos de quienes nos martirizan Déjanos caer en la tentación Y libérannos de todo mal Amén Andes en el tiempo Te esperan recordando los ángulos de tu arquitectura Cáliz que venera la llegada El hábito espiritual con un tul de llanto Recuerda en tu retina Una lixa representa brazos milenarios Pero solo hallamos una luna partida Que mengúa lágrimas antenadas El pudor es el vestigio de la subordinación Esta fatalidad Arma de quien lo ama El cual no merece perdón Somos historia y ella misma nos recuerda Nos interpreta Y volvemos a olvidar lo inolvidable Esperas de momentos en la cual una sola costura fallida Es el desencadenante del olvido Lo abominable nos hace recordar Y la memoria de sí la gran regadera del olvido Y el último El reclutamiento Los pupitres están en su lugar El pestello de la reclusión El asalto a la conciencia es escasa La prudencia, turbia, investigadora, simplifica Se empapelan las ciudades La debilidad pertenece al comercio En mi espalda la celigrafía ha estampado la presencia de Dios Los eslabones se significan Y en el primero nada existe Es esencia, motor inmóvil Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos